el de explosión el último de francesca crazy sexy lady y el primer underground legal y lo necesito decirlo así legal porque pusieron ellos son primero que pusieron el sello diciendo era el primer disco de legalmente que tenían permiso y todo eso era el disco de prime underground 1 donde salió fallo con el cruce y yo que hice esa versión para el disco y me tiré yo a pie para mí me dieron un encendido y entré bien el fuego por favor pero no se vayan a quemar que yo no sé lo que yo vi lo que se iba a quemar solamente yo lo leí y luego entendí cruce carita alegre y sigue por ahí con él con él es fui yo que hice en esa canción ay Dios mío fuera no me recuerdo todas las canciones fue a baby jay me dando yo sí soy para ti pues para la chica que a qué mano me quiere querer yo no le digo que la quiero pero ella dice que no que ella es mía me dicen si yo no soy para ti yo no sé que están pensando yo sí soy para ti pues para la chica que a qué mano me quiere querer yo no le digo que la quiero pero ella también hicimos los dos de fallo para el cruce y llamo con la verdad y llamo con lectas